Bueno, estamos con Isabel, está aquí con nosotros porque ella ha recibido ya su primera terapia con IAUTEC, electroacupuntura, y te voy a preguntar, ¿con qué síntomas viniste? ¿Qué pasó contigo a raíz del tratamiento? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo vine porque me sentía media rara, sentía mucha ansiedad, luego tenía, me comenzó un dolor en el codo, pues sin sentido, por la nada, y pues no estaba bien. Mi pregunta era, ¿por qué no puedo hacer? Comienzo con dolores, luego comencé con, antes comencé con el dolor de la cadera, luego con el dolor del codo, entonces yo decía, mi pregunta era, ¿qué me está pasando con mis huesos? Pues yo me sometí a un implante de células madres que pues me curó el problema que tenía en la cadera, pero luego comencé con el codo y el codo, el dolor no paraba, entonces por eso dije, bueno, voy a recurrir a la, a este tratamiento, a ver qué pasa. Una vez terminado el tratamiento pues me siento muy bien, ya no tengo esa ansiedad por cualquier cosa, por hacer algo, pues estoy muy tranquila, estoy normal, el dolor del codo pues ha desaparecido, estoy, estoy bien. ¿Recomendarías a alguien que se haga este tratamiento con electroacupuntura? Yo, yo recomendaría porque realmente yo veo el cambio que he tenido, es muy bueno. Sí, qué chévere, muchísimas gracias. Y aquí estamos con el hijo que también ha venido al tratamiento, ¿no es cierto? Sí. Y para ti, ¿qué tal ha sido la experiencia de ello? Cuando llegué me sentía con una energía muy baja y a medida que voy aumentando en el tratamiento, tengo más energía cuando despierto, durante el día, estoy más activo. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Qué bueno, qué bueno, nos alegra muchísimo saber que esto realmente está ayudando. Así es que continuaremos con más tratamientos en la medida de la necesidad. Está IAOTEC.